¿Cómo mandan gente estos estilos de fútbol? Y como ven en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de la carrera de Rodrigo de Paul, el motorcito de la selección argentina. Vamos a hacer un repaso, un resumen de lo que viene siendo la carrera de Rodrigo de Paul en el fútbol, todos los clubes en los que jugó, terminando en la final con Francia en el Luceil el 18 de diciembre de 2022. Si les interesa el contenido están invitados a suscribirse con el botón que sale de arriba a la derecha, ayudando muchísimo al canal. Ahora sí, comencemos. Nacido el 24 de mayo de 1994, más precisamente en Sarandí, provincia de Buenos Aires, Rodrigo de Paul comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol a su temprana edad en el conurbano bonaerense. Arrancó jugando como arquero con niños que eran más grandes de su categoría por los clubes de su barrio, y con el paso del tiempo se fue moviendo en la cancha hasta llegar a la posición de mediocampista. También se sentía muy identificado con el estilo de juego de Juan Román Riquelme y un tal Lionel Messi. Llegando al año 2002, Rodrigo se convertiría en parte de las juveniles de Racing Club, equipo del cual reiteradas veces dijo que es hincha. Después de tiempo, esfuerzo y perseverancia, logró llegar a las divisiones inferiores de que Racing debutó en el primer equipo de la Academia en el verano en un amistoso contra River, en donde Racing se impuso por 2-1. Luego tuvo que esperar hasta 2013 para debutar oficialmente con la camiseta de la Academia, cuando ingresó desde el banco de los suplentes en una derrota de Racing por 3-0 ante Atlético de Rafaela por el torneo final 2013 de la primera división argentina. Su primer gol llegaría en la fecha 5 de este mismo torneo, en donde Racing ganaba 3-0 ante San Martín de San Juan. Terminaba dicho torneo alternando buenas y malas titularidades y suplencias, y para el torneo inicial 2013 empezó a usar la camiseta número 10. Siguió un tiempo más en Racing en donde llegó a disputar competiciones internacionales como la Copa Sudamericana 2013, y se iría de la Academia llegando a los finales de aquel año, dejando una buena imagen, siendo un juvenil querido por la gente, que a lo largo de su carrera se iba a vincular siempre con Racing. Pasaba así el 9 de mayo de 2014 al Valencia de España, en una operación cercana a los 5 millones de euros, en donde la Academia se quedaba con un 10% de una futura venta. Dentro del Valencia tendría como compañeros compatriotas a Pablo Piatti, Bruno Zuculini, también surgido de Racing, Lucas Orban y Nicolás Otamendi, con quien compartiría grandes momentos en la selección argentina más adelante. Debutó en el primer equipo del Valencia el 23 de agosto de 2014 en un encuentro contra el Sevilla por la Liga de España, ingresando desde el banco de los suplentes, en donde increíblemente al minuto, por pegar un codazo, se iba expulsado de la cancha. Tremendo lo de Rodrigo, que se convirtió en el debutante en ser expulsado más rápidamente en la historia de la Liga Española. Dicho codazo sería sancionado con 4 fechas sin poder jugar, lo que hacía que Rodrigo arranque de muy mala manera en Europa. Le costaba ganarse los minutos y las convocatorias, y además de la confianza del DT. Pero para fines de 2014, después de ingresar en varios partidos desde el banco de los suplentes, empezaba a tener oportunidades como titular en la Copa del Rey, y de a poco se iba ganando a la afición valencianista. Terminó clasificando al Valencia a la UEFA Champions League aquella temporada, pero con el cambio de técnico empezó a tener un papel cada vez más secundario. Tras varios partidos sin minutos y alternando varias suplencias y no convocatorias, otro cambio de entrenador en el medio de la temporada, hacían que Rodrigo de Paul empiece a replantearse su presencia en el Valencia. Es así que a principios de 2016 se oficializó su regreso a Racing Club de Avellaneda, el club que lo vio nacer. Una vuelta anticipada, siempre se planea que los jugadores tengan su carrera en Europa y vuelvan después de varios años, pero no, en este caso sucedió todo lo contrario. Después de dos años, Rodrigo de Paul volvía al club que le dio su primera oportunidad. Volvía al club de sus amores con un contrato de seis meses, obviamente a préstamo, en donde pudo jugar Liga Argentina y Copa Libertadores, en un Racing que tenía un buen presente. Fue corto su paso por la academia, algún que otro gol, tan solo 15 partidos jugados en seis meses, una relación no de lo mejor con el técnico Facundo Saba, por lo que se despedía de la academia y tenía que volver a Valencia, donde le avisaron que esta temporada no iba a ser tenido en cuenta, por lo que tuvo que buscar una rápida salida del club español. Es así que el 20 de julio de 2016, Rodrigo de Paul sería traspasado al Unidese de Italia para disputar la Serie A en un traspaso que llegó a los 3,5 millones de euros para el Valencia. Encontraría su lugar en el mundo en un equipo que le daba la oportunidad de ser titular en una liga muy competitiva. Se ganaba el puesto, el cariño de la afición italiana. Llegaba a usar la 10 del equipo y además la cinta de capitán. Rodrigo de Paul era todo un emblema del plantel. Tal es así que llegando a octubre de 2018, terminado el Mundial de Rusia con Lionel Scaloni en la selección argentina como cabeza, empezaba una renovación y Rodrigo de Paul era parte de ella. Recibió su primer convocatoria a la selección nacional, empezando la renovación con muchos amistosos, jugando un papel secundario sin ser de los nombres más relevantes de la convocatoria, de a poco se iba ganando su lugar en la selección. Formando una muy buena relación con Leandro Paredes, Lionel Scaloni y claro con Lionel Messi. Los mejores momentos de De Paul en su carrera empezaban a llegar de la mano de la selección argentina y era convocado a la Copa América de 2019, en donde tuvo su debut oficial con la selección argentina. Un torneo en donde empezó entrando desde el banco los suplentes y a medida que tuvo buenos rendimientos empezó a ser titular indiscutido y no largó nunca más el puesto. Argentina sería eliminada de forma muy injusta con decisiones arbitrales muy dudosas en una semifinal contra Brasil y le quedaba la espina de no poder cortar con la sequía de Argentina en cuanto a los títulos. Siguió su carrera en un IDC, las convocatorias a la selección ya eran rutina para Rodrigo De Paul y llegaba el momento de más amistosos, eliminatorias sudamericanas y como no, la Copa América 2021. Rodrigo De Paul como pieza clave del equipo de Lionel Scaloni que era muy cuestionado por esos momentos, a mucha gente y más que nada al periodismo no le gustaba cómo jugaba ese equipo, pero la realidad es que a base de una muy buena defensa, actitud deportiva, Argentina no perdía, además ganaba casi todos los partidos de aquella Copa e iba avanzando y de a poco iba jugando mejor. Lleva a marcar uno de los tantos de Argentina en la victoria en cuarto de final contra Ecuador. Llegaba el turno de inscribir su nombre en la historia de la selección argentina ganándole la final de la Copa América en el Maracaná a Brasil, en una final durísima donde Rodrigo De Paul fue uno de los destacados, metió un gran pase-gol para que Di María anote el 1-0 final de aquella conquista argentina de visitante ante Brasil y la obtención de un título con la selección después de 28 años de sequía, algo que lo marcaría a él y a todo el plantel de esa selección para siempre, ganando una confianza tremenda y lo más destacable, el cariño con la gente. Rodrigo se convertía en emblema de la selección nacional. Terminada la Copa América y después de haber disputado 184 partidos con el Uniesse, marcando 34 goles, fue traspasado en julio de 2021 al Atlético Madrid, una operación cercana a los 30 millones de euros. En el equipo español le iba costando la adaptación, no entraba siempre como titular y cuando tenía minutos en cancha no tenía los mejores rendimientos, pero esto no cambiaba su posición en la selección argentina, en donde era titular indiscutido y siempre que tenía que ponerse esa camiseta rendía. Es así que a mediados de 2022 le tocó jugar la finalísima entre Argentina e Italia, jugada en el estadio Wembley. Rodrigo De Paul, al igual que todos los jugadores que disputaron aquella final, le pegaron un paseo a la selección italiana, ganándole 3-0 en su continente y quedándose con un nuevo título. Todo era felicidad en el presente con la selección argentina, pero todavía, claro, faltaba lo mejor. Teniendo un pasaje realmente muy malo en Atlético de Madrid, le llegaba la oportunidad de jugar su primera Copa del Mundo. Era parte de la lista de convocados por Lionel Scaloni para jugar en Qatar 2022, que no arrancaba de la mejor manera, es más, con una durísima derrota ante Arabia Saudita inesperada, que lo tuvo a Rodrigo De Paul como uno de los peores jugadores de la cancha. Muy bajo de confianza, agarrando pases increíbles, la selección empezaba con el pie izquierdo en el certamen mundialista, pero de a poco las buenas noticias empezaban a llegar, iba recuperando su nivel y tuvo un gran partido contra México. No destacado en goles o asistencias, pero fue un partido donde había que meter la pata, Rodrigo De Paul puso mucho huevo, mucha personalidad y sacó al equipo adelante. Un encuentro donde nadie pedía la pelota, la misma quemaba y muchísimo, Argentina se podía quedar afuera y Rodrigo De Paul lo disputaba con muchísima actitud, ayudando a su equipo a que gane 2-0 el encuentro y se posicione mejor en la fase de grupos. Llegando al tercer partido del grupo contra Polonia, la selección argentina en su totalidad daría una exhibición de fútbol, le ganaría al conjunto polaco 2-0 y se empezaba a encaminar como candidato al título de Qatar. En los octavos de final tenía otra buena actuación contra Australia, presionaba al arquero austríaco para que Julián Álvarez haga el 2-0 de aquel partido, que Argentina tuvo controlado hasta el final en donde los austríacos descontaron con un gol en contra de Enzo Fernández y se pusieron en partido. Tras algunos sufrimientos y las atajadas del Dibu Martínez, Argentina pasaba a cuarto de final. El nombre de Rodrigo De Paul empezaba a sonar fuerte, no por temas futbolísticos, sino porque en este caso tenía una lesión severa muscular, en donde tenía grandes chances de romperse si exigía su cuerpo. Con la posibilidad de quedarse afuera del Mundial, sin saber cuándo iba a volver a jugar uno, Rodrigo De Paul decidió arriesgarse y jugar igualmente los cuartos de final contra Holanda, en donde tuvo un partidazo nuevamente destacando por la actitud en la cancha. Siempre participando del juego, pidiendo la pelota, asociándose con los jugadores de la selección argentina y claro, poniendo su cuota de actitud y huevo, trabando con todo en cada pelota que disputaba. Terminó saliendo de la cancha, aplaudido por todo el estadio, en un partido que Argentina ganaba tranquilo 2-0, se le complicaba a los dirigidos por Escaloni cuando Holanda empataba en las últimas dos jugadas del partido, llevaba todo al alargue posteriormente a los penales, en donde la selección argentina logró pasar de fase y Rodrigo De Paul veía todo desde el banco de los suplentes. En medio de la emoción por pasar a semifinales de un Mundial, Argentina tenía su mejor partido ante Croacia. Nuevamente Rodrigo De Paul arriesgando su físico, las molestias no terminaban, tenía otro gran partido, en este caso contra la selección croata, en donde Argentina lo borró de la cancha, le ganó 3-0. Nuevamente Rodrigo De Paul se iba despedido del terreno de juego en un aplauso gigante del estadio Luceil. Y eran todo buenas noticias, ya que Argentina jugaba la final del mundo. Como siempre quiero destacar, sin estar al 100% físicamente, volvía a ser titular, en este caso contra Francia, para disputar el título mundialista. Otro gran partido de Rodrigo donde siempre lo tenemos activo, concentrado, sin dejar pasar una. Jugando el partido más importante que puede tener un futbolista con una personalidad enorme. Siempre presente para disputar los duelos de pelota y para manejar la misma de la manera más inteligente. Siendo una rueda de auxilio constante para sus compañeros y como dijo el Dibu Martínez, su motorcito. Un tipo que no para de correr, no para de sacrificarse por la selección argentina. Tuvo, como no, un buen encuentro contra Francia en la final. Argentina lo ganaba muy tranquilo con los goles de Messi y Di María hasta que aparecía Kylian Mbappé para poner todo igualado. Increíblemente se le escapaba la final a la Argentina y tenía que irse todo a la largue en donde Rodrigo Depol jugó el primer tiempo y salió al minuto 102. Exhausto, tremendo el esfuerzo que hizo para jugar no solo la final, sino todos los partidos que habíamos dicho con una molestia muscular. Posteriormente Argentina volvería a estar arriba en el marcador con el gol de Messi. Mbappé otra vez ponía las cosas iguales 3-3 y finalmente en los penales, como todos saben, ganaríamos 4-2. Consiguiendo así su tercer título en toda su carrera, todos con la selección argentina, siendo un emblema de la escaloneta, convirtiéndose en ídolo de una generación, Rodrigo Depol marcaba para siempre, para toda la eternidad, su nombre en lo más alto de la historia de la selección argentina. De arrancar en las inferiores de Racing, jugar en primera, no tener un buen pasaje en Europa, no encontrarse en el mundo, a justamente conquistarlo. Siendo la mano derecha de Messi en todo momento, pilar indiscutible de uno de los mejores equipos de la historia de la selección, hasta llegar a arriesgar su físico al máximo, solo por la camiseta de Argentina. Esta es la historia de Rodrigo Depol. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a dejar algún comentario al respecto de la carrera de Rodrigo. Siempre agradecemos las suscripciones y los likes en el video. Esto es todo de mi parte, nos vemos la próxima.